Unir, la Universidad Internacional de La Rioja, una universidad online que nació para apostar por una educación al alcance de todos y que se ha convertido en un referente en todo el mundo. Unir nació gracias al apoyo de la comunidad autónoma de La Rioja. Desde entonces crece a un ritmo vertiginoso, forma ya a más de 15.000 personas en los cinco continentes y son casi 1.000 las personas que trabajan cada día para que la universidad llegue a todos los rincones. Unir destaca por una metodología innovadora y una oferta educativa que mira al futuro más inmediato, potenciando de este modo las profesiones emergentes y el emprendimiento. Una universidad cercana, comprometida y solidaria que organiza cientos de actividades culturales. También gestiona su propio proyecto de voluntariado online. Unir, una universidad responsable con la educación, la cultura, la sociedad y el entorno empresarial. Unir, una universidad responsable.